Bueno gente sean bienvenidos, bienvenidísimos a un nuevo vídeo para el canal, espero que se encuentren todos muy bien porque yo lo estoy porque el día de hoy hay un nuevo videito para el canal, un vídeo que yo sé que les va a ayudar a todos con su sensibilidad porque a todos nos ha pasado que en algún momento nos comienza a pasar la mira de la cabeza o se nos va muy a la derecha o muy a la izquierda o incluso se abren demasiado rápido las balas he encontrado la forma de corregir eso gracias a un suscriptor que estoy muy agradecido con él por compartir esa información antes de iniciar con el vídeo les quiero dar gracias por el apoyo que están brindando aunque los dos últimos vídeos no tengan el apoyo que se venía trayendo pero igual gracias a todas las personas que vieron el vídeo a los que les hace el vídeo el OBS ultralight y el disco ultralight que no consume nada literalmente por otro lado ya saben que los links van a estar un link sin publicidad y otro con publicidad en todos los vídeos en este como no hay link pues obviamente no les dejaré nada en la descripción gracias por todo su apoyo y aquí seguiremos dándole a todo a por ustedes y por ustedes así que sin más gente pues vamos con el vídeo bueno gente el creador de este blog de nota es CAFXZN que es un suscriptor que me escribió ahí está su arroba aquí para que lo sigan como agradecimiento bueno las coordenadas del botón de X y Y del botón de disparo qué pasa con esto mientras el mayor sea el número en Y irá más abajo del mapeo y mientras menor sea el número irá arriba del mapeo y mientras X sea mayor más se va hacia la derecha y mientras sea menor el número irá hacia la izquierda entonces en otras palabras si tú miras se va al lado de la derecha solo dejes bajarle 0.2 o depende si se va mucho o poco va variando a veces tienes que bajarle primero puede con 0.2 por ejemplo aquí tenemos que X lo tenemos en 81.79 entonces debes bajar 0.2 o sea bajarle del 79 al 77 le bajamos 0.2 y así encuentras el punto perfecto y vas bajando y vas bajando hasta que ya tienes una mira que se queda pegada en la cabeza literalmente y te acusarán de tener programas pero ya sabemos que todo es configuración y tiempo práctica etc con Y si tú miras se pasa de la cabeza solo dejes bajarle 0.2 o depende si exagera pero es recomendable que pase un poco casi nada ya que si está bueno por ejemplo si tú pruebas la sensibilidad con el muñeco de entrenamiento es muy diferente porque tienes buenos FPS la sensibilidad más suave pero si vas a mapa abierto tienes menos FPS porque tiene que cargar más texturas la sensibilidad es un poco más pesada entonces no se puede comparar si en Y si en Y se te está pasando la mira de la cabeza ¿qué debes hacer? bajarle 0.2 por ejemplo aquí tenemos 74.86 debes bajar solo 0.2 o sea de 86 bajarlo a 84 y así hasta que no pase mucho de una forma exagerada importante bajarle por fragmento a los campos de X y Y es mejor que estar cambiando la sensibilidad de los costados y de Y porque si comienzas a cambiar la sensibilidad de X y Y tu sensibilidad se arruina de una apenas le bajes a cualquiera de los dos ya tu sensing ya murió porque vas a andar moviendo, subiendo, bajando y nunca vas a encontrar una sensibilidad en cambio aquí ya vas a tener tu sensibilidad lo único que vas a acomodar es el botón del disparo que es el problema entonces con estos campos lo acomodas y no vas a estar cambiando de esencia cada rato y un día si pego, el otro no entonces esta es la solución ahora vamos a la práctica ya tienen una vez abierto el Bluestar esto sirve para todos los Bluestar porque todos los Bluestar tienen un mapeo entonces nos vamos a ir aquí a controles le damos clic derecho y aquí es donde está la magia le damos clic derecho al botón de disparo y aquí es donde está la magia entonces nos dice aquí que si la mira se va al lado de la derecha suele bajarle 0.2 entonces vamos a X y bajamos entonces si se nos está pasando la cabeza aquí en mi caso quedaría en 0.9 ahí y si se me está pasando la mira de la cabeza de 72,21 pasaría a 19 ahí le bajé 0.2 entonces yo me voy por ahí otra vez y si se me está pasando una miguita pues vengo aquí se me está pasando la cabeza pero ya solucioné lo que se me va a la derecha entonces aquí vengo y le bajo a 17 y así voy probando voy probando ya esas coordenadas ya yo las tengo perfectas y ahí no se me pasa la mira de la cabeza no se va hacia la derecha entonces es cuestión de ir probando cual te va mejor en mi caso ya yo las encontré claro duré probando subiéndole una miguita bajándole bajándole le subí una miguita si me pasaba entonces todo es cuestión de práctica y una vez ya tengas ahí no tendrás que andar cambiando sensibilidad todos los días o estar un día si pego el otro no pego este si mañana también pero el otro ya no le pego a buscar sensibilidad nueva ya eso terminó porque a Tlonzin siempre les trae la solución perfecta para todos así que gente ese era el video de hoy espero les haya gustado les haya servido y sin más su humilde servidor se despide y nos vemos en el siguiente video bye nos vemos